hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor ha llegado una nueva actualización al álbum virtual y dice lo siguiente prepárate para potenciar tu colección de panini de la copa américa presentamos las series exclusivas de ser indivis y rocker y maverick la fusión definitiva de la energía del fútbol y la pasión por los conciertos rockean estos estilos exclusivos solo a través de compras en la aplicación dentro de la aplicación vamos a darle a actualizar tiene un peso aproximado de 26.93 mega compras a través de la aplicación es lo que estoy pensando bueno vamos a ver qué pasa me están diciendo que tengo que comprarlo bueno ya se ha actualizado el juego ingresamos vamos entrando y listo ok ya se ha actualizado y veo que hay una pestaña nueva que dice comprar parte de luz bueno vamos a entrar en el álbum ingresamos aquí ya no salen se quitó donde decía train set de rimis ahora sale de luz string string babies bice y rockin maverick ambas páginas tienen 10 y 8 cada uno decir 18 y 18 vamos a ver donde dice comprar pack de luz y dice lo siguiente el pack de luz contiene tres stickers dorados un sticker de string bice si ya lo has completado un sticker dorado en su lugar y un sticker de rockin maverick comprar por un dólar y si le doy comprar me dice que ingrese mi correo aquí decirte redireccionado a google play pero para que ingreses tu tarjeta y hagan la compra no muchachos ya van a empezar a cobrar tienen plata bueno también vamos a abrir cinco sobres que estuve guardando porque ya completé el álbum dorado y no abrí más sobre durante un par de días vamos a abrir más el primer sobre vamos con el segundo sobre nada vamos con el tercer sobre a ver si me sale uno de los nuevos de los rockin maverick o string babies o babies no sé cómo se pronuncia no se burlen como con nuestro cuarto sobre cuarto sobre nada vamos con nuestro quinto sobre y nada 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 que se acabaron por hoy y entonces bueno vamos aquí yo estaba haciendo unas solicitudes para tener a messi para regalárselos a ustedes pero bueno vamos a crear solicitudes de intercambio voy a buscar que me den un maverick o un string y malas noticias no se pueden cambiar no se pueden cambiar y tampoco se pueden ni ofrecer ni solicitar esto es una locura no se pueden intercambiar un palante ni para atrás y vuelvo y veo esto comprar con un dólar pero no entiendo esto si compro si pago un dólar me dan un string y uno de rockin pero no me salió tampoco en los sobres es decir me tendría que gastar sacando unas cuentas rápidas 18 dólares para que me salga uno de cada uno que son 18 stickers de cada uno tengo que invertirle 18 dólares si quiero completar esto bueno 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 me he quedado sin palabras la verdad no no primera vez que pasa esto no con un álbum virtual que exijan comprar vamos a anotar estos códigos a ver si funcionan y nada que te exijan comprar dentro de la aplicación para poder tener stickers bueno vamos a ver qué pasa o sabes que voy a hacer ya en el próximo vídeo voy a invertirle un dólar a un dólar a esto y ver qué pasa bueno amigos esto ha sido todo espero que te suscribas a este canal que me regales un like somos el canal número uno del álbum virtual en todo youtube y bueno te estaré mostrando qué pasa vamos a comprar uno en el próximo vídeo adiós